Ahuevado, ya, de jugar contra su ex equipo. Ahuevado, me disculpan si es que está muy fuerte la palabra, pero esa es la palabra o el adjetivo que hay que tomar en este momento. Tantos malos pases hizo de que el técnico lo saque del terreno de juego. ¿Qué le pasó a Gaibor? Tanto de verdad estabas mal de jugar contra tu ex equipo que no te encontrabas en la cancha. Tanto significó jugar contra tu ex equipo que fuiste un fantasma en la cancha. Ahora resulta que por Fernando Gaibor perdió Barcelona, pero lo hemos visto en mejor nivel en otros partidos. Entregaba mal los pases a cada momento, provocaba contragolpes de Melec, este flaco. Aquí hay una cuestión que a nosotros nos cuesta a veces tener que manifestar. Gaibor es eso. ¿Qué es eso? Hoy aparece y mañana desaparece. No, pero hoy desaparece en el clásico. Sí, señor. Eso ha sido Gaibor. La mentalidad estaba en otro lado. Cuando Gaibor debe ser la transferencia más espectacular que haya tenido históricamente el fútbol ecuatoriano. Históricamente el fútbol ecuatoriano. Barcelona, perdón, el fútbol ecuatoriano puede haber vendido 50 mil millones de jugadores al exterior. Y puede haber vendido 1 en 8, en 10, en 12, en 15, en 20 millones. Pero la transferencia más espectacular para mí se llama Fernando Gaibor a Independiente. ¡Seis millones de dólares! Yo te pregunto. ¿Honestamente los vale? En ese momento quizás si los valía para que los haya pagado Independiente. Pero a ver, estamos hablando... Soy la transferencia más espectacular. Pero estamos hablando... No, nunca no. ...de Gaibor en el clásico lastillero. ¿Por qué fracasó Gaibor que venía siendo un jugador regular? ¿Por qué tantos malos pases? ¿Por qué ese concierto malos pases de Gaibor en el terreno de juego? ¿Qué pasó? ¿Le costó jugar tanto? ¿Le costó jugar contra... ¿Pero cómo pensamos esto? Hagamos un listado. A veces... Fernando Gaibor, hombre de selección. Es irregular. Es irregular. Por eso quiero... Gaibor es irregular. Quiero buscar un punto neutro de coincidir que por Fernando... No es que acaba de decirlo Cuello, sino que digo... ¿Por qué apuntalar únicamente lo que es Fernando Gaibor cuando... Yo vi lo de Josué Quiñones. Por Dios, lo va agarrando Alejandro Cabeza. Hoy acaban de hacer una contratación espectacular. Lo de Kendri Páez. Yo, si soy alguien interesado en chicos jóvenes de Barcelona Sporting Club... Y veo que va Josué en el partido más importante del fútbol ecuatoriano. Va Josué Quiñones y va que lo agarra a cabeza y que se lo lleva para acá. Penal. Si soy alguien interesado en Barcelona o quiero mostrar a los futbolistas de Barcelona Sporting Club... Y le enseño ese video aquí... Respetando a Josué, por favor, respetando a Josué. Hay otra. Pero por todo. Hay otra. ¿Y qué pasaría si no lo tomaba y le hacía el gol o hacía cualquier cosa? Ellos iban a decir, oye, por lo menos agárralo. Agárralo, pues. ¿Y qué pasaba? Esa es la lógica. Ustedes temprano mencionaron... Con la opción de la falta... Exacto. Hay una opción de que te cobren un penal y la posibilidad de que lo pueda errar como lo erró el quinto día. Ustedes temprano decía... Al Coco decía temprano, antes del corte decía... Yo hasta creo que el flaquito estaba diciendo... En este partido, si ya voy al minuto 80, Cuello dijo... Por lo menos aguanto el partido, el resultado. ¿Qué decimos ahí, Coterráneo, si fuese al otro lado? No, pero... Pero dígame, ¿qué decimos ahí al otro? Son circunstancias de partido. Ah, lo mismo le respondo, Coterráneo. No, no, pero... Son circunstancias. A ver. Hay una cuestión, mira. En todos los partidos, cada que se va a cobrar un tiro de esquina deberían pitar penales. Este muchacho se confió de que en ese tipo de jugadas es normal que haya ese tipo de agarrones. Lo que pasa es que no pescó el árbitro y penal. Entonces hay que condenarlo. Pero ¿cuántas veces hemos visto que hay la misma típica jugada? Si este muchacho a lo mejor no lo agarra, como dice Jaime Antonio, y el otro se le va y ¡blum! ¡Gol! Oye, pero ¿por qué no lo tomas y lo agarras de la camiseta y lo tiras de oreja? Pero ni eso pudo, pues, David. Claro, pues, no pudo. Porque ni terminó tumbándolo. Y yo lo que digo, solo para cerrar. Yo por último lo tumbo fuera el área. Solo para cerrar. Yo lo que digo, minuto 88. No es muerdo el que sabe. Minuto 88. Minuto 88 y poco más. ¿Por qué decimos ahora? Es que después de la guerra todos somos generales. Por eso yo digo, minuto 88. Yo no comparto con lo que acá dice Alcoco en este momento. Es que aguante el resultado. En el partido más importante para la gente. Para la gente. Hundir al club es por él. Y es que él siempre va a la parte personal. No, es que tú tienes problemas. Porque eso no hemos dicho. Tú dijiste, Javi. Si estás en el minuto 88 y no lo puedes ganar, por lo menos tampoco lo pierdas. Yo no estoy diciendo aguante el resultado. No sé a quién estás escuchando. Pero en otras palabras, pues, Javi. No, 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 no. Si no ganas, no lo pierdas. Eso es todo. Pero tú estás por otro lado. ¿Y el resultado cuál era? El resultado era 1 a 1. Mantener el resultado. No lo pierdas. No sé si lo que lo mantenga. No lo pierdas. Pero si estás atacando, también por lo menos tienes que estar bien resguardado atrás. ¿Y qué pasó en el minuto 88? Un penal. Un triste penal de una jugada sin historia que no tenía que haberse dado y termina perdiendo. Y el tercer gol. El tercer gol no estaba despidado. Estaba adelante. Y la típica que yo le he visto a los jugadores de Barcelona con todo respeto. No te pareces a Huachito. Te atentas mucho al lado de él. Que comienzas a decir otras cosas que no se han dicho aquí. No, no, no. Escúchame. En el tercer gol. Tú has dicho eso. En el tercer gol, Titi. No te le cargues al niño. En el tercer gol, Titi por querer hacerse que hubo falta en el mismo partido de que cuando Velasco lo ocuparon en Enquisto. Muy bien. Medio lo rozaron. ¡Ay, piscinazo! ¡Ay, piscinazo! Titi Ortiz lo mismo. En lugar de seguirlo. En lugar de seguirlo. En lugar de seguirlo, se quedaron todos estatuas. Claro, pues. Esperando que el árbitro se lleve el sedato a la boca. ¡Corra! Ya el tercer gol se da pronto de una situación. No habían sacado el mejor volante que tiene Barcelona en el público. Ya es lo mismo. Ya el tercer gol. Si hasta su socio le dijo, jugó regular. Sí, pero Huacho, ya el tercer gol. Para mi concepto, es una situación desnaturalizada. Ya Barcelona estaba al viva la patria en ese momento. Así es, pues. Y ahí no hubo mérito de Melec. No, obviamente. No, obviamente que hay mérito de Melec. Lo mandó a Sosa en lateral. Pero hay que mencionar que hubo mérito también de Melec. No, no, no. Melec gana inosquitablemente el partido. Melec gana porque sube aprovechar. Melec gana porque estuvo mejor. El profe se puso la soga al cuello. Él solito. Al final. Acá, en reunión del coco, cruzando ideas, no encontramos por dónde defenderlo. Profe, no encontramos. No, no. Usted se puso la soga al cuello en el clásico lastillero. La cagó. Así. Así como lo dijo. Y contigo, Javier Cuello, y con ustedes, compañeros, siempre he discutido este tema. No es que tenga yo la razón, pero mi pensamiento ha sido firme durante la mayor parte. Siempre, mayoritariamente, los grandes responsables de un partido de fútbol son los jugadores. Claro. Siempre, mayoritariamente. Pero en esta ocasión. ¿Y quién hace los cambios? Los jugadores. Pero en esta ocasión, el que se come el partido, tiene nombre y apellido, se llama Fabián Bustos. Hoy se come el partido Fabián Bustos. Por eso le cuesta de que siga en Barcelona como técnico. Y era lógico. Perdías el clásico ante un equipo que iba penúltimo ante penúltimo. Ya pierdes el clásico y tres por uno. Lo lógico era de que ahí mismo te vayas. Se demoraron antes, porque fue al día siguiente. Javi, pero ¿cómo explicamos que vía telemática a un entrenador como Rondelli, que estaba arriba en uno de los palcos, le gana al que está directamente desde la banquilla de su pleno? Por eso asumimos eso de que Fabián Bustos también tiene bastante responsabilidad. Yo sí creo la teoría de la interna del Emelec que el clásico lo gana a Cleber Fajardo. Yo sí creo esa teoría. Ahora, tampoco hay que decir que Fajardo es el salvador de Emelec. No estoy diciendo eso. Una vez jugaba Barcelona contra Limbabura cuando estaba en la Serie A. Creo que lo manejaba el expulsado por un año de Migueles. Y resulta que Barcelona va... ¿Sabes cuál fue el técnico de Barcelona, Huanchitos? ¿Te acuerdas? Chinga. Ah. Chinga, claro. Chinga, fue el técnico de Barcelona. Él estuvo ahí, sí señor. ¿Qué? ¿Ganó el partido por chinga? No. Digo, si Pepín Gavica hace poco, ¿se acuerdan cuando cogió el equipo y ganó en un partido? Pero Pepín Gavica por lo menos había venido ya trabajando, ¿no? Pero Fajardo no estaba hablando de él. Bueno, pero nos fuimos por otro lado. ¿Cómo vemos la actuación de Gaibor? La gente acá picando carta y se tiró para atrás. Es muy fuerte ese término. Tirarse para atrás significa que estabas hasta comprado, vendido. Y eso no es así. Bayron Samaniego dice, lo vi dudoso a Gaibor. ¿Qué pasa Bayron Samaniego? Es que no podemos entrar... ¿Dudoso? ¿Qué significa? ¿Dudoso dice, no? No podemos entrar en tamaña y responsabilidad. Es como cuando lo veo acá al señor y digo... Eso está bien para el hincha. Pero no está dudoso. Es que esos son hinchas, pues. Los que están hablando son hinchas. Ya le voy a regalar una foto mía. Son hinchas, pues, flaco. Está bien para el hincha de la esquina. Para el hincha, para nosotros no. Que pueda decir... Exacto. El hincha se tiró para atrás. Pero a ver, Randy... Yo no creo que... Pero no va a compartir eso. Yo no voy a compartir eso. Se tiró para atrás. No, no, no. No, no, no. Estaba vendido, pues, entonces. No, 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 no. No es así. Randy dice... Mal partido, nada más. Caidor no quiso dar todo el sábado. No, no, no es que lo quiso dar. No pudo. ¿Qué significa no quiso dar todo el sábado? Ok, no pudo raíz. No es decir por sus raíces azules. No, yo creo que no pudo. Eso lo dijo el señor Alvarado. A ver, a ver. Julio... Julio Nguón. Él dice... Bien sacado a bustos. Ya era hora, dice. El popular. El popular. Bien popular. ¿Qué? El popular, ¿por qué dice el que... Si yo te digo una cosa. Si yo no me... Si yo he jugado toda mi vida en tal equipo y de repente me toca jugar en contra de ellos y no me siento bien. Yo se lo comunico al técnico, ¿verdad? Le digo, vea, ¿sabe qué, profe? No quiero jugar porque yo tengo tanto amor por ese equipo que de verdad no quiero hacerle la grande. No me pongan el partido. Eso no lo dijo Gaibor. Él quiso jugar el partido. Claro. Lo que pasa es que hay que ver qué pensaba, qué le cruzaba por la mente. Cada vez que tenía la pelota en su poder y la perdía o la entregaba mal. Un pésimo partido de Gaibor provocó de que el técnico lo termine sacando. Mira, yo he visto jugadores que se han naturalizado, que son mucho más sagrados, jugar contra su propio país de nacimiento y entregar de todo. Entregar todo por el país que los ha acogido, que le ha dado la oportunidad. Yo no creo en eso de que se tiró para atrás. ¿Por qué te vas a tirar para atrás? No piensen así. No, 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 no. Por favor. Un pésimo partido. Este es un futbolista profesional que está ganando lo que está ganando. Barcelona ha hecho el esfuerzo en contratarlo. Hay una inversión ahí. Él tiene que devengar su sueldo y punto. Simple y llanamente. No estuvo en una buena jordada. Pare de contar. ¿Por qué? Porque es irregular. A mí no me sorprende. Porque yo, así como lo veo... Pero lo venía siendo regular. Así como lo veo jugar bien a Gaibor en algún partido, también lo veo a Gaibor desaparecido en otro partido. Lo he visto en más de una oportunidad. A mí no me sorprende. Y hoy se chupó en el Clásico. Pero no creo que haya sido deliberado que él se tire para atrás. Eso no es bueno. No va a corregir, no va a recular usted con lo de Quito Díaz. No. Me parece que usted está haciendo demasiado drástico con Quito Díaz. ¿Por qué? Porque él es el goleador del Barcelona. Ya, es el goleador. Pero ¿y en los momentos claves qué ha pasado? Pero es el goleador. El año pasado, ¿qué pasó? Es el goleador. Tenías que haber convertido ese penalty. Puede estar cayendo. En el Clásico del Estillero también, un poco más, así como desbalanceado. Y mira dónde va la pelota. O sea, lo de Gaibor sí hay que darle palo, pero a Damián Díaz no. No hay que darle palo. A Gaibor sí hay que compartir lo que dice la gente. Y Damián Díaz no. Porque el Cotterráneo acaba de decir que varios hinchas están ahí. Él es estrellita solitaria. Vamos a la pausa mejor. Vamos.